¡Suscríbete al canal! Empezamos con la de la cartelera de Cina. Repasaremos de manos de una compañera, María García, cuáles son las películas que podemos ver este fin de semana. Y también otra, Maripaz Bailón, nos dará a conocer la programación cultural prevista para estos días. Y a mí no se crean ustedes que me ven con estos productos encima por gusto, ¿verdad Raquel? Que tenemos hoy con nosotras a dos voluntarios del Banco de Alimentos que nos vienen a presentar la gran recogida que prepara la organización para los días 29 y 30 de este mes. Y nosotros además inauguramos hoy un contenedor aquí en TG7 porque queremos sumarnos a esa labor solidaria. Vamos a comenzar echando estos productos, pero mientras les voy contando que habrá más puntos de recogida. Pueden traer sus productos solidarios aquí a TG7 y también a Plaza del Carmen, a Mondragones, al Centro Administrativo Gran Capitán o a Huerta del Rasillo. Les iremos contando por qué esta recogida que organiza TG7 se alargará hasta bien entrado el mes de diciembre. Sí, desde luego una iniciativa solidaria, como bien decías, a la que nos sumamos. Y yo creo que es momento también de conocer ahora a nuestro siguiente invitado. Él nos presenta un par de recetas muy curiosas. La primera, vamos a presentarlo, es Alberto Perpiñá. La primera es un tartar de atún. Alberto, bienvenido al salón. Gracias por invitarme. Nosotros encantados, ya sabes que esta es tu casa, igual que la de todos los granadinos. Y la segunda es un postre elaborado con aguacate. Correcto. Se trata de un mousse de aguacate. Un mousse de aguacate con regabura de chocolate. Interesantísimo, Alberto. Sencillo y muy rico. Ingredientes, vamos a recordar primero los ingredientes de ese tartar. Vale, el tartar tiene pocos ingredientes. Atún rojo, principalmente un lomo. Siempre tiene que estar congelado 24 horas antes. Porque luego es muchísimo más fácil de cortarlo. Tengo que cortarlo de trita muy fina y pedacitos muy pequeños para que tenga menos sabor a pescado. Y luego es mucho más fácil el que se macere. También hay que tener cuidado con el anicasís del pescado en crubo. Siempre es conveniente congelarlo. Luego lleva ralladura de lima. Lleva una cebolleta muy fina, muy picadita. Lleva pimienta, sal y jengibre. Qué rico. Y aceite de oliva. Ajá. También lleva. Hay muchas versiones que le ponen alcaparras o otros ingredientes. Pero esta es una receta más reducida en ingredientes, pero igualmente sabrosa. Que no nos gusta el atún, pues le pueden poner un tartar de salmón, de ternera, ¿verdad? Sí, realmente el origen del tartar es lo que es carne cruda o bien pescado. Su derivación asiática que entró en el siglo XIX en Francia y que ha venido hasta nuestros días con todas las nuevas influencias asiáticas de toda la cocina del siglo XX. Y se consume también mucho en Polonia, ¿eh? En Polonia el tartar es desde luego uno de los platos más consumidos. Vamos con los ingredientes del mousse, de aguacate, Antonio. ¿Qué vamos a necesitar? El mousse es muy sencillo. Es un postre muy socorrido porque tan solo lleva aguacate, bueno aguacate es más buro lógicamente, que estén en muy buenas condiciones, yogur, azúcar y zumo de limón. Y luego lo vamos a decorar con una relladura de chocolate negro y conseguimos un postre muy económico, muy vistoso y además muy agradable de sabor. Sorprendente, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a dar paso ahora sí a la información de mano de nuestras compañeras Alba y Cristina García. Bueno, tiene muy buena pinta esas recetas que veremos a continuación, pero antes, como decía Raquel, comenzamos con el bloque de informativos. Y como también Raquel recordaba al comienzo de este programa del Salón, hoy la televisión celebra su Día Mundial. Así lo hace cada año desde que en 1996 fue proclamado por Naciones Unidas con récords de audiencia, pese a los augurios que pronosticaban su declive con la irrupción de las nuevas tecnologías. La ONU destaca la fiabilidad de la televisión en la era digital. Esta buena salud de la televisión se debe a que la misma continúa siendo el medio preferido para ver eventos en directos a pesar del aumento de la popularidad de las redes sociales y del consumo. Y ahora una buena idea para el próximo puente de la Constitución Inmaculada del 6 al 8 de diciembre. Si son ustedes de los afortunados que tienen días libres, les proponemos el siguiente plan. Almuñécar planea recuperar el primero de sus parques zoológicos cerrados por reformas y el parque ornitológico Loro Sexy. En el recinto se está trabajando a destajo para ultimar las últimas mejoras, como decimos, que permitan abrir este parque ornitológico a partir del 6 de diciembre. Y más cosas buenas noticias para la Diputación Provincial de Granada porque ha superado todos los récords. Así lo dice, ha conseguido el sobresaliente en un índice de transparencia nacional. Según esto, la institución granadina está preparada para publicar la información exigida por la ley de transparencia. Un dato positivo, sin lugar a dudas. Y más y mejores noticias. Si tienen ustedes pensado comprar una vivienda, aprovechen el fin de semana del 23 y 24 de este mes porque Caja Rural lanza descuentos. Tanto el sábado como el domingo, como decimos, Caja Rural de Granada prepara las jornadas de puertas abiertas en las que bajan más de un 40% los precios ya reducidos. Hablamos del edificio La Hípica, en la zona Vergeles, a estudios y apartamentos en el Realejo, viviendas de San Jerónimo, avenida Federico García Lorca, carretera de la Sierra, edificio en Novo Campus, en el Campus de Ciencia de la Salud y en el Albaicín. Pueden informarse en Caja Rural, situada aquí en Granada, o a través de la web CajaRuralDeGranada.es. Y finalizamos este bloque con una noticia de ámbito nacional. La plataforma Nunca Máis ha comentado, ha anunciado que prepara un recurso contra la decisión y de la sentencia del Prestige. Representantes de la misma han anunciado que aunque no confían en que este recurso prospere en su tramitación, la intención de Nunca Máis es agotar todos los trámites judiciales nacionales para llegar al Tribunal de Estrasburgo. Y llega el momento ahora de conocer cómo abren hoy las principales portadas nacionales de nuestro país. Comenzamos con ABC. Titula, brindando en el bar tras 14 asesinatos. Y hace alusión, como sabrán, aletarra Juan Carlos Arruti, que ayer celebraba su escarcelación en Córdoba y que está condenado a 1.149 años de cárcel por más de una veintena de asesinatos. Y del ABC nos vamos hasta el país. Que titula, el Partido Popular ofrece un alza mínima en la revalorización de las pensiones. La subida sería del 0,5 más la inflación en tiempos de bonanza. Momento ahora de la razón. El presidente pondrá en marcha las reformas antes de fin de año. Hablamos del balance de los dos años del gobierno del Partido Popular. Y subtitula refiriéndose al presidente que agradece a los españoles sus esfuerzos. Por su parte, el mundo, dice la Guardia Civil, alerta. ETA se infiltra en la Escuela Navarra. Advierte, además, que gran parte de los profesores de Icastola justifican a la banda terrorista. Así abría las portadas de los principales periódicos nacionales. Tiempo ahora para conocer qué sucederá hoy jueves aquí en Granada. Cristina, buenas tardes. Saludos y muy buenas tardes. Salva, buenas tardes, señores. Es jueves 21 de noviembre. Comenzamos a repasar ya lo que será noticia en esta jornada. ¡Gracias! Y por su parte, la diputada provincial de Economía, Fomento y Contratación Inmaculada Hernández presentará el estudio para la racionalización y gestión del patrimonio inmueble de la Diputación de Granada. Además, estaremos en el Flash Move organizado por Cáritas con motivo de la campaña de Personas sin Hogar con el lema Nadie sin Salud, Nadie sin Hogar. Toda esta información y mucha más llegará a las 2 y cuarto de la tarde de manos de Paloma López. Conocemos ahora el pronóstico del tiempo. Día muy frío, temperaturas máximas de 12 grados y mínimas de menos 1 grado. Sepan también que la Agencia Estatal de Meteorología ha avisado por riesgo importante de lluvia, nieve, viento o fenómenos costeros para este jueves a un total de 27 provincias de la mitad noreste peninsular y en las provincias andaluzas de Almería y Granada. En cuanto a los fenómenos costeros, la AMED ha activado el aviso amarillo en Asturias, Barcelona, Gerona, Tarragona, Valencia, Alicante, Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Almería, Granada y Melilla. En cuanto a la cota de nieve, en el área pirinaica e ibérica irá subiendo de 600 a 900 metros y en el resto de la mitad norte se quedará entre los 800 y los 1.200 metros de altura. Llega hasta aquí el tiempo de las noticias por el momento. El equipo de informativos está trabajando ya para ampliarles toda esta información a partir de las 2 y cuarto de la tarde. Buenas tardes. Gracias Cristina por este avance y ahora mismo ya saben, abríguense bien si tienen que salir a la calle y en casa cuidado con los braceros. Nos vamos a ir yendo ya hacia la cocina porque ese tartar de atún y esa mus de aguacate decíais, ¿no compañeros? Así es. Tiene buena pinta la idea, ¿eh? Nos lo presenta Alberto Perpiñá, ya lo habíamos dicho en un principio. Él, además de ser un manita dentro de la cocina, es propietario de una tienda, ¿verdad? Sí, Canada House es una franquicia de moda infantil. Estamos situados en la calle Valencia, en el barrio de Zayín Vergeles, justamente al lado del Mercado 80. Y es una empresa que tenemos, bueno, 120 puntos de venta en toda España. Aquí en la provincia estamos en Guadix, en Baza, en Motril, Almuñeca y en Granada, en la calle Valencia. Casi nada. Pues vamos a empezar Alberto con la elaboración del, primero del tartar, ¿verdad? Primero el tartar. Y ahora vamos hablando un poquito también de tu negocio. Muy bien. Aquí decías tú que para evitar el anisakis, lo que hace, bueno, normalmente ya el pescado viene ya ultracongelado, ¿no? Si se va a consumir en crudo. Hombre, el atún fresco lo podemos encontrar desde el mes de abril al mes de julio, que es la época más adecuada para conseguir un atún rojo fresco y de calidad. O sea, también lo es en otra época del año, pero generalmente en muchos sitios está congelado. Está congelado. Con lo cual es mejor comprarlo fresco y congelarlo nosotros mismos, porque nos va a servir también para partirlo suficientemente fino para que tenga menos sabor al pescado, conserve su... y sobre todo para que macere bien, aunque la maceración es rápida, para que macere bien. Porque el tartar en definitiva es eso, es el corte bien de carne o de pescado, de una manera muy fina, y luego macerado con alguna que otra salsa o condimento. Exactamente, si te parece vamos a empezar a... Claro que sí, ¿con qué te he hecho y una mano? Pues mira, como va a ir sobre una base de aguacate, en la presentación, si quieres puedes ir pelando aguacate en trocitos pequeños. Vamos cogiendo estos que están más maduritos, aguacate, que seguro que ahora has pillado ahí en el mercado, ¿no? En el mercado 80, por supuesto. En el mercado 80, por supuesto. Aquí le mandamos un beso. Casi el mercado principal de Granada, porque, en fin, ya sabemos que el de San Agustín está un poco la capa caída y además va a transformarse, ¿no? Qué va, hombre, el mercado de San Agustín está estupendo, ¿eh? Te lo digo yo que estuvimos hace poco allí y además entrevistando a su presidente. No, no, por supuesto, por supuesto. Y está sufriendo unas mejoras que incentivan a la gente. Por eso que se va a convertir también en un sitio con gastronomía, ¿no? Sí, bueno, sin gastrobar, a partir de enero o febrero. Vamos a quitar el huesecillo, aquí está. Y me dijiste que una parte la pique un poquito así más vasta, porque va a ser la que luego vamos a utilizar para el mousse, y la otra pues en daditos para hacer una cama para el tartar, ¿no? Efectivamente. Y hay que cortarlo muy finito y por eso es conveniente que esté congelado, aparte de por un tema de sanidad. El origen del tartar inicialmente es el de carne, el que conocemos. Todos hemos probado el tartar, el stick tartar, ¿no? Realmente su origen viene de los tártaros, ¿no? Dicen que los guerreros mongoles, que eran temibles, pues eran capaces de cabalgar durante jornadas y jornadas sin descabalgar. Dormían hasta en la propia cabalgadura y ponían trozos de carne cruda debajo de la silla que iban macerando durante sus jornadas y luego pues lo comían en crudo. Curioso, ¿eh? Sí, sí. Eso ya lo comenta luego, más adelante, en Europa, la novela de Julio Verne, Miguel Estrogoff, ya se habla del tartar, del stick tartar. Y, bueno, también en algún, vamos, ya en cuentos de aquella época, en el siglo XIX, ya se habla de esa costumbre que llega a Europa. Bueno, de ahí viene el origen de la hamburguesa, porque dicen que se afianza esa costumbre también en Hamburgo, en el puerto de Hamburgo. De ahí pasa condimentada a Estados Unidos y, de alguna forma, el nacimiento de la hamburguesa, ¿no? A ver, ¿por qué has elegido este plato? ¿Es que lo pones tú mucho en práctica? ¿Te gusta a ti como entrante? No, es un entrante estupendo. Se presenta con unas tostaditas. Sí. Es muy rico y es atrevido. Para aquellas personas que tienen cierto reparo a la cocina oriental en crudo, pues es una forma de aproximarse con un pescado que es suave, es intenso a la vez, muy suntuoso, el atún, y yo creo que merece la pena practicarlo en casa. Claro que sí. Alberto, ¿de dónde eres tú? Yo de Granada. De Granada, es que te noto ahí un acento ahí como un poco más del norte. Sí, porque familia de fuera, pero sin nací en Granada y he vivido en Granada toda la vida. Hablábamos de tu establecimiento, decías eso, que está en el barrio del Zaidín, moda infantil para niños de cero a 16 años, ¿no? Exactamente. Tocamos de lo que es bebé, de la taca cero a 24 meses y luego hasta la taca 16. Una taca 16 amplia. De hecho, fíjate que algunas, bueno, algunas, ¿no?, bastantes de nuestras clientes se visten allí. Van a juego también con la niña, ¿no?, o el niño. Pueden aprovechar a lo mejor esas tallas para ir igual que sus hijos, que se llevarán muchísimos. Tanto en bebé como infantil y luego también se puede coordinar también con las madres si se quiere. No en todas las prendas, pero al tener una ropa muy cómoda, todos los pantalones son elásticos, ¿sabes? Buscamos sobre todo la comodidad del niño, pues dan mucha talla y muchas clientes se visten allí. Que puedan jugar sin ningún problema, ¿verdad? Claro, claro. Cada vez los niños son más exigentes, tanto en gustos como en comodidad. Vale. Me gusta hablar de los comercios porque ya que estáis aquí, ya que estáis con nosotros colaborando con esta receta, pues nosotros colaboramos con vosotros. TG7 apoya el comercio granadino, ¿eh? Y tú puedes dar fe de ello, ¿verdad? Y se agradece muchísimo. Que lo hacemos de una manera totalmente, pues, encantados y desinteresadamente, ¿eh? Que es importante que también lo sepan nuestros espectadores. Y apoyamos el comercio granadino, 100%. Hay un programa también que lo hace mi compañera Teresa Andrés, en el que también se habla muchísimo del comercio de la ciudad. Y se dan a conocer también iniciativas empresariales, ¿no? Que es muy importante, sobre todo en los tiempos en los que estamos, que todos necesitamos un empujocito, ¿a que sí? Se agradece. El momento realmente no tan bollante como hace años. La crisis realmente ha afectado al consumo, que duda cabe. Pero, en fin, los que estamos ahí, estamos luchando por ofrecer al cliente la mejor atención, el trato más personalizado. Y, bueno, grupos como el nuestro, que tiene la ventaja de que tiene la potencia de un grupo, que tanto en cantidad de artículos, como en variedad, como en tallas, como en la posibilidad de encontrar las tallas frecuentemente, porque nos reponen continuamente, pues, combinamos eso con lo que es un trato muy personalizado, tipo boutique. Muy importante, muy importante. Y, sobre todo, la originalidad que dan tus niños, diferente, ¿no? Van arregladitos, van guapos, van a lo mejor un poco informales, depende de la ropa que se elija. Sí, es una ropa más casual, es la ropa que realmente se lleva hoy en día, muy parecida a la de los mayores. Cómoda, desenfadada, también hay en algunos aspectos elegantes, pero es un medio vestir mucho más desenfadado, mucho más actual. Alberto, yo me he tomado la libertad de picar esto así, yo no sé si pico un poquillo más así, ¿no? Para el tartar está bien. Está bien, vale. Entonces, esto lo aprovecho ya para el mousse, ¿te parece? Y eso para el mousse. Y ahora vamos a partir la cebolleta. Ahí la tienes. Muy bien. Bueno, el saidín, yo creo, para mí, que es uno de los barrios por excelencia de la ciudad de Granada, me parece maravilloso. Bueno, vamos, a mí me encanta, ¿no? Además, ahí está el típico comercio, lo que tú decías, ¿no? Ahí está el mercado, comercio pequeñillo, en donde se da un tato personalizado, la gente es muy llana. Luego también hay una zona un poquito más deep, ¿no? Que es la parte más alta del saidín, la que está un poco rodeada por el Palacio de Deportes. O sea, que tenéis absolutamente de todo. Hay un montón de comercio. Me gusta mucho la vida que tenéis. O sea, realmente, cualquier cosa que se te ocurra la encuentras en el saidín, a mano. Es un sitio muy bien comunicado con todo el extra radio. Cuando esté terminado el metro, va a tener unas comunicaciones estupendas. Y bueno, de hecho, actualmente, el saidín, toda nuestra zona, dispone de cuatro parques subterráneos y zona azul. Con lo cual, en fin, no es fácil porque en ningún sitio de Granada es fácil aparcar, pero que no te creas que es tan incómodo como algunos pueden pensar. Sí, sí, sí. A mí me encanta, me gusta mucho esa zona. A ver si me toca la lotería y me compro allí algo. Pues sí, una zona preciosa, la zona del Palacio de Deportes. Me encanta, me encanta, de verdad. Me gusta muchísimo. Y sobre todo la gente de allí. El trato tan cercano que hay. Pues sí, sí, eso es cierto. ¿Sabes? Es un trato mucho más desenfadado, más familiar. La cantidad de barecito para tomarte una cervecita, tapear, no sé. De hecho, se nota que los clientes se encuentran muy cómodos cuando van al saidín. Hay más tiendas, no se nota, ¿no? No es como quizá en otros sitios más fríos, ¿no? Mira, vamos ahora a picar la cebolleta, que tiene que ser también muy finita. Vale. Yo como no soy un experto con los que utilizan el cuchillo con la habilidad, voy a hacerlo como sé. Esta es la cocina de casa. Pero hay que hacerlo lo más finito posible. Muy bien. Del atún, más o menos, se lo voy a enseñar a mi compañero. Sí. ¿Vale? Para ver si lo puede recoger. Vale, aquí lo tenemos así, muy, muy, muy picadito. Esto parece casi, casi jamón de yore, ¿eh? Sí, sí, cuanto más picadito mejor. Ahí, ahí, ahí. Y has cortado la mitad de un filete. Para luego presentarlo, para que no quede tampoco el pali. Efectivamente, no voy a hacerlo entero, pero con un filete habría, como el que hemos utilizado, para cuatro personas perfectamente. Vale, para tener ya una referencia. Realmente es un entrante. La cebolleta es elegida de la cebolleta porque tiene un sabor un poco más suave que el de la cebolleta. Sí, sí, la cebolleta siempre es mucho más agradable. Muy bien, picadita. Ahí tengo yo los dos aguacates. ¿Necesitas otro picotro más o no? No, no, con eso es suficiente. Lo que más está bien, ¿no? Ahora, al postre, luego lo añadiremos, yogur, como de limón y azúcar, pero eso ya al gusto. Vale. Si utilizamos yogur azucarado, pues haría falta solamente rectificarlo, ¿no? Bueno, ¿quién te ha enseñado a ti esta receta? Pues mira, esta receta la he sacado de un blog, de un blog de internet que se llama El Lentejista. Ah, El Lentejista. El Lentejista, que es mi compadre, que cocina muy bien. Él es psicólogo, pero tiene este blog, yo le propuse el nombre, El Lentejista, y aunque no tiene muchísimas entradas, tiene recetas muy interesantes, y además el blog está muy cuidado. Bueno, bueno, habrá que invitarle también al Lentejista a que venga a cocinar a El Salón, ¿no? Mira, movemos el tartar siempre evitando hacer una masa. Vale. O sea, con movimientos, ¿sabes? Despacio, con movimientos tranquilos. Y ahora ya pasaríamos a la regadura de lima. Vale. Aquí la tienes. Si eres tan amable. Sí. Tranquil. Toma ahí. No el zumo, la regadura. No, la ralladura. Ya la hemos lavado previamente antes. Cogemos el regador finito. No el limón, no es comparable el aroma, ¿sabes? De la lima con la verdura en el tartar. Le da un toque de frescura. ¿Qué te puedo echar yo mientras una mano? ¿Qué puedo ir haciendo? Pues mira, si quieres, puedes poner ya el yogur en el vaso de la batidora. Mira, si quieres te lo acerco yo. Gracias, Alberto. Pues aquí lo voy a colocar. ¿Cuántos yogures son? Creo que eran tres, ¿no? Recordad que eran tres. Tres. Yogures naturales. Lo que pasa es que esto es como la cocina. Ah. Hay que experimentar. Sí. ¿Sabes? Como es algo tan sencillo, se puede utilizar a gusto de... Fíjate cómo huele la lima. Huele estupendamente. Que ya está. Es lo que decía. Hay una diferencia real entre la lima y el limón. Que muchas veces utilizamos... Ah, no tengo lima, el limón mismo. Y no es lo mismo. Valga la coletilla que he dicho. Aquí vamos. Recordamos, señores. Dos aguacates en este vaso. Uno y tres yogures naturales, ¿no? Azucarados. Aquí, ¿qué le incorporamos ahora al vaso? Ya le hemos aplicado la regadura de limón. Sí. De lima. De lima, perdona. Gracias, gracias. El limón nunca. Y ahora vamos a salpimentarlo. Vale. También al gusto. También. Evidentemente, cuantas veces haces el plato, más le pillas el toque. Hay algunas recetas que le aplican también mostafa de guillón. O le aplican alcaparras. Pero esta, sencillita, ¿sabes? Tiene un sabor estupendo. Nosotros hemos elegido el atún. Pero aquellos que no le gustan o que quieran experimentar con nuevos sabores, lo pueden hacer. Aplicar la misma receta, pero con otro pescado, ¿no? Se puede hacer con otro pescado. Pero el del atún, el atún es muy apropiado para comerlo en crudo. Porque es muy intenso, pero suave a la vez. Luego también vamos a utilizar un poco de jengibre. Que apico. Lo suyo, utilizar jengibre en raíz y rallarlo. Pero bueno, en este caso, como también se vende en cualquier establecimiento rallado, vamos a aplicar, pues, como es poca cantidad. Media cucharadita. No más. Aparte, el jengibre da mucho sabor. Volvemos. A remover. A removerlo con cuidado de no apelmazarlo. Y ahora vamos a coger el aceite. Ahí va. Una cucharada sopera generosa. Ah, bueno, lo echa ya a ojo, ¿no? Como los buenos cocineros. Alberto. Esto le va a dar cremosidad y textura. Bueno. Oye, ¿cómo se te ocurre montar ese negocio en Canadá? Bueno, realmente nosotros que llevamos muchos años con el negocio de la moda infantil. Sí. Sí, casi 15 años. ¿Holi? 15 años. Lo que pasa es que antes trabajábamos con otra franquicia que se llamaba Chiquiboy. Sí. Y desde hace dos años estamos con Canadá House, que estamos mucho más contentos. Es una empresa muy seria. Es una empresa, importante decirlo, española. Muy importante. De las empresas que están trabajando seriamente, duramente, porque las circunstancias son difíciles, para no bajar la calidad de sus productos y ofrecer un precio muy adecuado para una calidad media-alta. Y además, la ventaja es que continuamente tenemos promociones toda la temporada. Con el hecho de que realmente las rebajas, entre comillas, han desaparecido oficialmente, hay cierta libertad por parte del comercio para poner los precios que uno quiera, pues nosotros toda la temporada, desde el inicio, tenemos continuamente promociones. Es muy interesante. Al 50, al 50, y eso, claro, es estupendo, porque no hay necesidad de esperar a las rebajas para comprar ropa a buen precio. Puedes hacerlo toda la temporada, sin ningún tipo de problema. Pues muy interesante, Alberto, eso. Si te parece, emplatamos ya. Me parece. Aquí tenemos la camita de ese aguacate. Qué desastre. No le echas ni sal ni nada, ¿no? Ah, hemos utilizado la pimienta, pero efectivamente hay que... No le hemos echado un pelín de sal. La sal también un poquito al gusto, lógicamente. Mira, ¿ves? Hay que tener cuidado de no dejarlo mucho tiempo, porque se oxida. Vale. Con la lima, se puso oxidación. O sea, en el momento en el que vayamos a... A hacerlo sobre la marcha. Directamente. Por estar 15 minutos, entregarse a los comensales sentados, y nosotros, pum, 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 le incorporamos esa lima, y ya está. Yo suelo hacerlo luego con algún marmitaco. Qué rico. Porque ya que compras atún, aprovechas para hacer un entrante con atún en crudo, y luego el marmitaco con el atún. Qué bueno. El atún rojo. Me encanta a mí el atún, me gusta muchísimo. Mira, vamos a... Ya a poner el... Vamos a poner la cuchada. Esa cama, ¿no?, de aguacate. Esa cama de aguacate, que aparte de darle color, pues es muy agradable luego a la hora de... Utilizamos un aro de emplatar. Que luego es muy importante la presentación. Sí, sí, por supuesto. Son pequeños detalles que hacen majestuosos determinados platos. Nada más, el aro de emplatar es muy económico. Es una minícula de cocina que cuesta... Te puede costar a lo mejor 5 euros. Sí, sí. Un tamaño así, grandecito. Bien, hacemos la base. Voy yo recogiendo por aquí, te voy echando una mano, porque si no... Muchas gracias. Te voy un poco a pura y yo. No has tenido en la vida un pinche tan efectivo y tan guapa. Sí, no, no, qué alegría, qué alegría. Pues para eso estamos. Bien. Para echaros una mano, venga, vamos. Mira, ya tenemos la cama de aguacate. Bien. Y entonces ya directamente vamos a poner... ...toda la masa que hemos hecho del atún, de cebolleta. Lo pones ahí. Recordamos, el aguacate, el atún laminado, ¿vale?, muy finito, muy finito, muy finito. Media cebolleta del atún, de un filete habremos cogido casi la mitad, ¿no?, un pelín más de la mitad. Media cebolleta, la ralladura de una lima. Correcto. Y un pelín, una cucharada de aceite con sal y pimienta. ¿Cómo huele esto? Uf. Correcto. Bueno, sí, ahora, ¿con qué acompañas tú esto? ¿Te gusta a lo mejor, o qué nos recomiendas, un vino blanco, un vino tinto? Un vino blanco, por supuesto. Sí, por supuesto. Hombre, podemos utilizar, vamos. Yo tengo ahí un poco de... Al que le guste el vino tinto, ¿no?, aunque coma con pescado, le gusta el vino tinto. Sí, pero... Evidentemente, el maridaje ideal es el vino blanco. Hay vinos blancos magníficos. Y además tenemos un vino blanco en nada espectacular que el calvente. Bueno, te lo has dicho, espectacular. Perfecto para utilizarlo en este tipo de platos. Pero bueno, que también se puede utilizar un rueda o cualquier blanco seco. De granada. Potencia en el comercio. Sí, de granada mejor, por supuesto. De granadino y español. Mira, este momento delicado en el cual levantamos el aro de emplatar. Y uno desea que se quede con su forma. Ahí, que no se queda, pues mira. Bien. Se ha quedado. Bien, Alberto. Extraordinario. Ahí va, de lujo. Bien. Lo suyo, bueno, esto es un truco que queda muy bien, es decorarlo con huevas de lumpo o huevas de salmón. O su cebano de caviar, si no se viene otra cosa. Ya sabemos que la cocina muchas veces es utilizar lo que tenemos a mano o lo que podemos disponer. No tenemos que privarnos de comer bien. Fíjate, en este caso, para que te hagas una idea, este lomo... Tengo esta cucharita que es más chica, quizás es divina para eso. Este lomo de atún no ha llegado ni a los 3 euros. Y con ese lomo puedes hacer un entrante perfectamente para cuatro personas, ¿eh? Sí, sí. Ten en cuenta que ahora lo tomamos con tostaditas. Qué rico. Las tostas que tenemos ahí. Efectivamente, que ahora vamos a poner la presentación. La voy a ir abriendo. Esto, tostas que en un momento dado, que nos abra el pan de un día para otro, lo que se puede hacer es cortar esa barra en tostaditas muy finas y se mete en el horno unos segundos, aprovechando a lo mejor que por la noche pones una pizza, ¿vale? Metes ese pan cortadito en la almita, lo metes en el horno, con el calor lo dejas que toda la noche el pan vaya perdiendo la humedad y se consiguen unas tostas excelentes, ¿eh? Y aprovechamos... Muy buena. El pan bizcochado, como diría mi madre. Efectivamente, aprovechamos el pan que tenemos en casa sin necesidad de gastar, hacer un gasto extra. Hombre, y sobre todo por aprovechar alimentos y no tirar tantas cosas a la basura, que muchas veces da pena. Vamos a quitarle este pequeño rastro. Qué rico. Uy, como esto lo ve Alba. Bien. Como lo ve Alba, viene para acá ya. Como toque final podemos decorarlo con un poco de crema de aceite, de balsámico, de móvena o Pedro Jiménez. Esto es lo que a los cofineros buenos les sale muy bien y yo voy a intentar que salga pues... Vaya aficionado, Dios mío, si parece un cuadro. Fíjate. Qué maravilla. Qué maravilla. Si tuviéramos algún tipo de trocito de cebollino que no he traído, también que varía muy bien aquí puesto. Cebollino no, pero mira, a lo mejor si le ponemos un poquito de cilantro, ¿qué te parece? Para que decore, ¿eh? Ah, pues estupendo. ¿Qué me dices? Qué bonito, me va a dar pena... Me ha salvado el plato. ¿Eh? Que me ha salvado el plato, Raquel. Sí, hombre, vamos. Será por el cebollino, me cacho un día. Qué cosa más bonita. Yo creo que estaría sencillo. Qué alegría. Mira, aquí vamos a ponerlo y ahora sí nos vamos a ir con ese mousse que estoy deseando conocer cómo se elabora. Recordamos que tenemos aquí los dos aguacates en ese vaso, ¿vale? Efectivamente. Con los tres yogures naturales azucarados. El chocolate que lo tienes aquí. ¿Y ahora qué? Ahora muy fácil. Muy fácil. Sencillamente coger la batidora. La tenemos ahí preparada también. La tenemos aquí y batirlo, sin más. Vale. Vamos a ver. Es un postre muy socorrido. Pues sí. Y con un sabor, ¿sabes? Muy agradable que además muy del gusto de los niños. Sí. Y mira, y así consumen el aguacate que muchas veces cuesta... Yo el aguacate lo hago de una manera muy sencilla. Lo hago por la mitad, le echo un pelín de aceite, un pelín de vinagre y sal. Y ya está, una cucharadita. Claro. Delicioso. 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 Y estamos ahora utilizando un producto de la tierra en nuestra tierra. Claro que sí. Mira, vamos ahora a aplicarle el limón. El limón. Ah, vale, bien. El zumo de limón. El zumo de limón. ¿Te lo corto entonces por la mitad? Sí, por favor. Y el zumo de limón también al gusto. Se va probando. Vale. Porque aquí se consigue un grabo de acidez que depende también de los comensales. Si quieres ahí. Voy a dejar el cilantro en su sitio. Y para mañana, para nuestro siguiente invitado. Ay, no, que mañana tenemos programa resumen. Mañana es viernes, señores. Mañana tenemos programa resumen. Los mejores momentos vividos durante la semana dentro del salón quedarán reducidos a tan solo casi dos horas. Porque son muchos, muchos y tenemos que hacer ahí una labor que de luego nuestros compañeros están esgrimiendo para ver cómo compactar todo lo que ha ocurrido en la semana en casi dos horitas. Yo le he puesto en esta ocasión medio limón, ¿sabes? No mucho más. A mí. Pero que ya te digo que se puede hacer un poquito más ácido. ¿Y la azúcar cuándo? En este caso me he utilizado yogur azucarado. Vale. Que nos gusta más lo que tú decías. Nos gusta más dulce el Echadumar. Efectivamente. También ten en cuenta que el postre luego hay que dejarlo en el frigorífico para que, durante media hora al menos, para que esté frío. Vale, vale, vale. Incluso en caso de urgencia se puede poner en el congelador durante cinco o diez minutos antes de servirlo. Claro. Pero ya el dulzor cambia, con lo cual hay que tener cuidado no pasarse de azúcar al hacerlo. Fíjate qué cremoso queda. Qué bueno. A mí que me encanta el aguacate. Y la combinación, sobre todo, también de estos sabores, ¿no? Un poco atrás. Yo te echo la manilla. Qué amable. Gracias. Ahí va, ya está. Muy bien. Y ahora... Y ahora, sencillamente, es probarlo. ¿Me dejas que lo pruebe yo? Sí, ¿te atreves? Totalmente. Encima también eres valiente. Hombre, yo soy, vamos. ¡Mmm, qué bueno! Es buenísimo. Gracias. Espectacular. Qué bueno. Y ahora lo servimos, ¿no? Ahora vamos a presentarlo. ¡Mmm, qué rico! Qué rico y qué sencillo, ¿eh? En cualquier cuenquecito... No una cantidad tampoco excesiva porque llena. El aguacate es muy cremoso y... Sí, sí, tú prepara tres. Para mí, para ti y para Alba. Que seguro que viene ya en un periquete. Pues de hecho aquí estoy. Yo lo sabía, yo lo sabía. Oye, vaya pistas que están pasando por esta cocina, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. Aficionado, decías, ¿no? Soy destapadamente amable, ¿eh? Madre mía, no, 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 sí, es verdad. Es que es cierto, yo no sé cómo meterle mano a eso porque da pena, como decías tú, Raquel. Da mucha pena. Oye, y hablabais de acompañarlo con un vinito, pero eso como entrante, ¿qué plato principal pondrías tú, por ejemplo? Yo suelo hacer un marmitaco. Explícame, porque yo, como le decía Raquel, en cocina... El marmitaco es un guiso de atún y patata, muy norteño. Ajá. Muy sencillo, lleva pimiento, lleva cebolla, lleva patatas, vino blanco y luego pues atún. Entonces aprovechamos que compramos un trozo de atún para hacer el tartar y lo utilizamos para los dos. Muy bien, muy buena idea. Muy de invierno, muy potente, ¿sabes? Ay, calentito, ¿verdad? Que con el frío que hace ahora apretiste. Y se aprovecha el atún, es lo que decía, le aprovechas el atún y haces con él el entrante y luego el plato fuerte. Ahora vamos a rallar un poquito de chocolate negro. Yo voy sacando las cucharas, ¿eh? Ay, qué rico, señores. Que no solamente le da un toque muy vistoso, sino que además le da sabor, lógicamente. Vamos a ir sacándola. Sí, se trata de aprovechar al final, y más en los tiempos que corren, ¿verdad? Porque aquí vemos también aguacate, que nos sirve para el entrante y para el postre. Claro, claro, es un postre muy sencillo, muy económico. Y lo bien que queda, ¿eh? Ante los invitados. Vamos, estupendamente. Y qué sencillez, ¿eh? Simplemente eso. ¿Una idea para la Navidad? Vamos a invitar a todo el mundo a la Casa de Alba este año, ¿eh? A celebrar allí la fiesta. Todo el mundo no sé si cabe, pero bueno, lo intentaremos. Mira, entre tu casa y la mía, ¿eh? Digo, hacemos varias convocatorias, ¿no? Vamos probando platos. Cada semana, ¿eh? Una de gustación en casa de una y de otra. Oye, ¿qué a poco también se le da muy bien la cocina, eh? A ver si un día viene Vosco, ¿no? Sí, a Vosco lo vamos a traer. Lo que pasa es, ¿quién nos va a realizar? Bueno, nos puede Carlos Ruth. Sí, ya improvisamos algo. Sí, sí, ya buscamos ahí cualquier cosilla. Qué buena pinta. Qué rico. Vamos a ponerlo entonces ahí. Vamos a ponerlo. Esto es de aguacate, pero podemos hacerlo de cualquier otro fruto, ¿no? Por ejemplo. Qué rico. Veamos. ¿O varía mucho? No, varía mucho. Variaría. El aguacate es que por su promocidad y su textura es ideal para batirlo con otra cosa y tal. Ya habría que ver, ¿no? Lo que suelo para lavar es muy suave. Se está entusiasmando demasiado a lo mejor, ¿no? Sí, yo ya estoy intentando crear cosas que no son posibles. Qué bonito. Y las tostaditas... Ahí está, las tostaditas. Para ponerlas ahí. Efectivamente, porque el tartar hay que untarlo en pequeños trocitos, en pequeñas porciones en la tostada. En la tostadita, ¿no? Pues, bueno. Tostadita, vino blanco. Tostadita, vino blanco. Vale. Pues listo para probar, listo para recordar también los ingredientes que voy a recoger yo ahora mismo. De este tartar de atún y del mousse de aguacate que ha venido a elaborarnos Alberto Perpiña. Para el tartar de atún rojo hemos necesitado 200 gramos de atún rojo, preferiblemente que sea el lomo. Media cebolleta, una lima, raíz de jengibre, sal y aceite, además, de pimienta molida. Lo hemos presentado con unos biscotes. Y para el mousse de aguacate con chocolate se han necesitado dos aguacates maduros, un limón, cinco cucharadas de azúcar, en este caso no le hemos puesto porque los yogures estaban azucarados, y la ralladura de chocolate negro. Bueno, ya no saben, a esa receta súmenle los yogures, yogures que en este caso pueden ser naturales, a los que decíamos se le incorpora el azúcar, o en un momento dado, yogur ya natural azucarado y no le tienes que poner nada de azúcar. Alberto Perpiña, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Dónde se encuentra Canadahouse? Repite el otro. Os recuerdo, Canadahouse está en la calle Palencia, en el barrio del Zedís Vergeles, justamente en la misma calle donde está Mercado 80. Es a los fines de verano, Mercado 80, y nosotros al lado. Y vosotros al lado, ¿no? Hay que ir, ¿verdad? Hay que ir, que los productos son de calidad y merece la pena darse una vueltecita. Y las promociones que tiene. Eso es. Yo creo que comento de apuntar a la siguiente promoción que vas a hacer, porque tanto Alba como yo tenemos pequeños y vamos a dar paso a la publicidad. Volvemos en unos minutos. ¿Vale? Adiós. ¡Suscríbete al canal!